Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Alicia Santillán, les hablo desde la provincia de La Pampa. Les quería comentar que yo, con otras mujeres, formo parte de la organización que llevó adelante el primer festival de poesía en la provincia, denominado Pampa Fest, cuya primera edición fue en el año 2019. El año pasado, por la pandemia, hicimos algunas intervenciones en el mes de septiembre por el tema del festival a través de las redes sociales. Bueno, como justamente formando parte de este colectivo de mujeres, es que nos sumamos, y me sumo, al mitin mundial de insurgencia cultural organizado por FIEL para este año 2021. Así que, para ello, les voy a leer poesía de mi autoría y voy a empezar con uno que es inédito. Hay una mutilación imprecisa, como si hebras de tabaco cortaran la respiración, carcomieran los surcos de la voz. Mi cuerpo lo sabe. Falta en la imagen una pizca de vergüenza, una ira a tiempo, las manchas del peligro, la cabalgadura de un grito. Sin ablación aparente, pienso en el estuche de fieltro que me espera. Tendrá que ser tan grande. Seguro habrá lugar para un poco de acerrín o de azufre o las bendiciones de un cura que nadie llamará si es que conocen mi congénita incomodidad a sotanas y cruces. Y ahora quiero compartirles algunos otros poemas de mi libro Línea en fuga que fue editado en el año 2020. El atrapasueños tiembla, irisa su centro en úteros verdes sin aguja ni herrumbe, la ronda de abrazo blanco de abuelas y madres y una cuciente borde violeta que muere de violencia. A su lado, el naranja insolente desbarata el fanatismo de un yo pecador. Ato un cascabel azul al arco de mimbre. Espero por una próxima marea para reinventar redondez al borde de mi ventana. Mientras en limpia parabrisas barre las gotas, me pregunto qué escoba sacude mi nombre de palabras que no quiero pronunciar. Bicho oscuro, el sueño, las imágenes hablan de prostitutas, ríen entre remolinos de moscas, bufones de salón. Una tormenta trae nubes con olor a muerte, el viento desparrama cartas de fina letra. Casi nada ha cambiado en la noche, nubes son nubes, un gato se descuelga del techo vecino. Pienso en lo que deja el día, y se ordenan las razones del sueño. Dentro, mi cuerpo aguijoneado en la suavidad de la cama, fuera la trama de la miseria, en su tormenta de insectos, la risa, o tal vez el llanto de los invisibles. Y el último que les quiero leer es este. De vez en cuando me duermo desnuda en el jardín de piedra, busco el espasmo del sol, el azúcar alado, los alrededores vidriosos de tiempo. Habito la llama de mis pies, que vuelan el centro de la flor, cáliz, polen, el beso lujurioso de la abeja. De vez en cuando, trizo las concesiones, las mixturas, el largo de mi cinta roja, el reverberar de lenguas, la cruz de clérigo ajena al frío. Mi rostro compone un cuadro de Picasso, pecho, herradura, sexo. También, de vez en cuando, dejo a mi enemiga lavando el mar. Muchas gracias. 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 Gracias.